Caminando con Jesús, 16 de Enero, Las Estrellas del Camino Con alegría asistimos a la epifanía o manifestación de Jesús a los magos, que vieron la estrella y la siguieron para encontrar al niño con María, su madre. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Mateo 2, del 10 al 11 Celebra con gozo este encuentro. Es el momento de la manifestación de la luz, el día de los regalos, del compromiso y del seguimiento de la gran estrella que es Jesús. Dios nos llama a cada uno según nuestra manera de ser. A los magos los llama por medio de una estrella. Y me pregunto, ¿sabrás descubrir las estrellas del camino que te manifiestan el amor de Dios? Las estrellas de las mil circunstancias de la vida. Una persona amiga, una llamada, una noticia alegre, o quizás menos alegre, una enfermedad, sabiendo que en todas ellas está el Señor. Hoy es el día del compromiso para dejarte guiar por la estrella de la fe, la estrella de Dios en tu vida. Siguiendo la encontrarás a María, que te cuida con su amor maternal. Ella te espera para que ofrezcas en plena adoración el oro de tu amor, el incienso lleno de fe y tu mirra llena de lo que más te cueste. En la gruta de Belén dile a Jesús. Jesús, postrado quiero ofrecerte mi pobre vida llena de los regalos de amor nacidos de la pobreza de mi corazón. Quiero adorarte como los reyes magos. Ayúdame a encontrarte en los brazos de tu madre, María, y te pido encarecidamente que nunca deje de seguir las estrellas de todo lo que me conduzca a tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!